2x3 Compañeros de la Unicatólica, estamos acá en las oficinas principales de 2x3, estamos con el gerente general, el señor Humberto Mejía, bienvenido y gracias por conceder con esta empresa. No, gracias a ustedes por la invitación que me hacen, por dar a conocer la empresa, los productos de 2x3, gracias y bienvenidos. ¿Qué es 2x3? 2x3 es una empresa abastecedora de alimentos, de empanadas, de dos pasteles, producimos pulpa, producimos panaglida, carnes frías, abastecimos lo que fue desayunos escolares aquí en Yumo, ahorita estamos abasteciendo Cali y tenemos un punto de venta ubicado en Parque Bolívar, ahí estamos para venderle al público lo que es empanadas, dedos, pulpa, con todos los estándares de requerimientos que nos tiene el INVIMA. Son los mismos nombres, lo dice, comidas rápidas, porque todo es un 2x3 y tratamos de hacerlo de la mejor calidad y lo más rápido posible y también tenemos pues lo que es la promoción, ella lo dice, tú compras 2 hamburguesas y te regalan la tercera. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa actualmente? Actualmente elaboran 9 personas aquí en la planta, todo el personal de aquí de Yumo, personal calificado, tenemos un ingeniero de alimentos, en el área de producción de carnes frías, otro personal que encarga de las pulpas y lo que es operarios y 3 personas en el punto de venta. ¿Cómo se ha constituido el INVIMA empresarial? La empresa está organizada con una sociedad, estamos los socios, un gerente general, un administrador de la empresa, un jefe personal, ingeniero de alimentos y los operarios. ¿Cuál es la modalidad a la hora de contratar en la empresa? La modalidad, uno está por prestación de servicio, otro está por contrato fijo, esa es la modalidad que nosotros llevamos, otro por prestación de servicio, más que todo lo que está en la área de producción, que se les paga por tarea hecha. En el punto de servicio lo tenemos por órgano, que son personas que trabajan determinadas horas y X días de trabajo. Don Humberto, cuéntenos, ¿cómo a la hora de hacer el INVIMA personal se tiene en cuenta el modelo por competencia? Sí, claro, tenemos personal idóneo y formado para las tareas y funciones que necesitamos, entonces, por lo menos el encargado de carnes frías es una persona idónea que ha estudiado, es un ingeniero de alimentos, las personas de producción vienen calificadas, se contratan, que tengan la capacidad para hacer empanadas, troteos y todas las funciones y las tareas que le colocamos. ¿En 2x3, modelo por competencia ajusta el modelo funcional? Indudablemente, claro, todo el mundo está contratado idóneamente para hacer su función. Don Humberto, cuéntenos, ¿cómo es la dinámica organizacional de 2x3? Juliana, te cuento, la dinámica se da en dos aspectos básicos que tiene la organización, una estructura reducida y los procesos que se realizan, como no son plenamente continuos, casi no se dan dinámicas grupales o cosas similares, por lo tanto, nuestra empresa, lo primordial es la comunicación. ¿Cómo se maneja el estímulo y el reconocimiento 1x3? Hacemos un avalúo colectivo del trabajo, de las tareas que se tienen y cada 2-3 meses damos un incentivo al trabajador por las tareas y el mejor trabajador que hizo sus tareas y le dio un bienestar a la empresa. Hay un trabajo que es colectivo y otro individual, el colectivo es cuando tenemos una tarea, entonces es por procesos, quien arma, quien frita, quien cocina, y individual es el punto de venta, que tienen su tarea de ingeniería, el que es un administrador, el que es atención al cliente. En caso de alguna dificultad, en algún proceso, ¿cómo se aplica la línea de conducción? Bueno, aquí en la empresa el mando general lo llevo yo como gerente y en el punto de venta lo tiene mi esposa, que ella cualquier toma de decisiones, ella las toma y yo las respaldo en todo. Lo mismo aquí en la empresa, aquí las decisiones las tomamos, pero más que todo las tomo yo en cualquier proceso que se esté haciendo, que se laburan. Si usted es gerente general y siendo una microempresa, a la hora de la toma de decisiones, ¿se hace a su voluntad o el consejo? No, tenemos un consejo con los trabajadores también, más que todo aquí en la empresa, en el momento de algo en producción, entonces se tiene la opinión de ellos también, no es solamente la opinión mía, hay momentos en que ellos tienen opinión también en algún proceso, en alguna dificultad que hay. En el punto de venta de 2x3 en el barrio Bolívar, lo tiene mi esposa, ella toma las decisiones y yo las respaldo totalmente. Don Humberto, ¿cómo se trabaja la parte de los valores empresariales en 2x3? Bueno amigo, Hugo, Juliana, los valores de nosotros están en el compromiso, en la tolerancia, en el respeto, en la responsabilidad, todos esos valores los agrupamos también en un acercamiento que nuestra familia tiene hacia Dios, nosotros pertenecemos a la familia pentecostal, entonces estamos basados mucho en lo católico, en lo cristiano. Finalmente, cuéntanos algo sobre la cultura organizacional de 2x3. Como te contaba Juliana, Hugo, nosotros básicamente tenemos un profundo acercamiento a Dios, somos una comunidad pentecostés y nos congregamos, por lo tanto nuestra cultura, tanto familiar como a nivel empresarial, está muy arraigada en el tratamiento como hermanos, como familia, como hijos de Dios, basado en el respeto, la comprensión, el cariño y el amor. También nosotros gustamos siempre las mejores calidades de nuestros mejores proveedores para dar una mejor calidad a nosotros, porque de la calidad de nosotros depende la salud de muchas personas, por eso manejamos los estándares de calidad, una persona por lo menos que coma un producto de nosotros, que no se vaya a ver intoxicado, que no tenga problemas de salud, entonces por eso nosotros buscamos la mejor calidad de nuestros productos, para brindarle a nuestros clientes. Señor Humberto, ¿podríamos decir que la empresa tiene procesos de mejoramiento continuo y procesos de mejora de calidad? Sí, claro. A cada momento estamos tratando de brindarle la mejor calidad y superar cada vez nuestros productos, ¿no? Sacar una salchicha de mejor calidad, un pan de mejor calidad y eso cómo lo hacemos, consiguiendo nuestros mejores proveedores constantemente, estamos evolucionando totalmente. Dentro del 2x3, ¿ustedes tienen como premisa también la capacitación? ¿Asisten ustedes a seminarios gastronómicos donde pueden actualizarse en cuanto a fórmulas y mejorar día a día los productos que ustedes ofrecen a la comunidad? Claro, Hugo, totalmente. Nosotros asistimos a seminarios, cada día le están saliendo mejores productos para mejorar la calidad de los productos y entonces a nosotros nos invitan del Sena, nos invitan nuestro proveedor que es Tenda, Alico, para sacar una mejor calidad de producto. Entonces, constantemente se está modificando la fórmula, se está mirando, estamos educándonos totalmente. Espero que esta sea una oportunidad para que nos conozcan, visiten nuestro punto de venta, tenemos el gusto de atendernos, tenemos una excelente promoción para que la gente disfrute disfrute y pruebe nuestra calidad. Entonces, ahí los esperamos en el punto de venta, tenemos empanadas, lo que son empanadas, dedos, pasteles. En el punto de venta de comidas rápidas también tenemos hamburguesas, ustedes pueden comprar dos hamburguesas, se les regala la tercera. Ahorita en el mes del niño, en el mes de la madre también, tenemos promociones y sorpresas para todos. Entonces, los espero y muchas gracias por esta oportunidad brindada y lo veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.